Melvin Rivera, querido Melvin, ¿con qué grabas? Con un micrófono audiotécnica 897, es un micrófono direccional, recoge muy bien el sonido de al frente, pero ignora el sonido de la parte de atrás y el sonido de los lados. Es un micrófono que usa mucho la gente que produce videos, inclusive lo puedo tener a la distancia y me recoge bien el sonido. Sin embargo, yo prefiero acercarlo un poquito más. Luego le tengo un adaptador, lo produce la compañía Rode, de australiana, Rode iXLR, que básicamente convierte un micrófono con salida XLR en un micrófono que se puede utilizar en el iPhone que tiene entrada Lightning. También esto aquí me permite colocar un audífono y con este botón controlo la aplicación Rode Reporter. Aquí la paro, ahora está detenida, ahora está caminando. Y entonces le coloco un audífono Sony, pero en este caso estoy usando un Shure, que no tiene micrófono acá, porque así de esa manera solamente entra el micrófono Shotgun que utilizo para grabar. Pues con eso yo grabo, luego lo paso de ahí, lo abro y lo edito en Twisted Wave o Fair Ride. Son dos aplicaciones de iPhone, pero yo lo hago en la iPad porque me gusta más. Y lo edito cuando estoy viajando, en aviones, como esta entrevista que vamos a hacer hoy. Voy en el avión y cuando llegue a Miami ya está la entrevista lista. Yo edito podcast en la oficina del dentista, en la oficina del médico. Yo valorizo mucho la movilización porque me permite hacer cosas que normalmente uno tiene que hacer frente al micrófono. Yo acabo de construir un pequeño estudio en mi casa, no es tan pequeño, para grabar con cuatro personas. Y la verdad no me atrae sentarme en la iMac, que es la computadora que yo menos utilizo para editar un podcast. Yo prefiero hacerlo donde tenga la oportunidad de hacerlo y aprovechar el tiempo para poder desarrollar los contenidos que quiero desarrollar. Y además de eso, disfrutar con mis amigos, atender a mi familia y disfrutar la vida. Porque si uno está haciendo podcast que toma mucho tiempo y encima de eso tienes que sentarte a editar, entonces trato de hacerlo así. Y mientras pueda grabar podcast en vivo, prefiero hacerlo que hacerlo por Skype. Tiene más sabor. Así que grabo. Así he hecho 140 programas de cambio 180 y 36 de vía podcast. De vez en que cuando cambio la aplicación grabo en Twisted Wave, pero lo que nunca cambio es el micrófono. Gracias a Melvin Rivera por contarnos cómo graba él sus podcasts. Encuentra el libro electrónico Todo Sobre Podcast en todosobrepodcast.com